Yo creo que las claves para trabajar en el fútbol base, la metodología que utilizamos aquí en nuestra escuela es principalmente la toma de decisiones. Saber dar diferentes problemas a los niños durante los entrenamientos y que ellos aporten diferentes soluciones. Que no sea siempre automatismo, siempre pasa o siempre regatea. La principal virtud que tenemos en esta escuela es enseñar a los niños a tomar decisiones, aunque sean equivocadas, durante el transcurso de la competición.